Amigos, hoy les quiero contar la cuarta manera de generar dinero en Miami Beach peruana Ya en videos anteriores he contado la de compra para alquilar Ya les he contado de cómo generar un 40% sin hacer absolutamente nada Hoy les quiero hablar de... Ah, también les he hablado de cómo generar un 100% Ahora les voy a hablar de una cuarta manera Comprar un activo financiero en Miami Beach peruana O sea, un lote, no un estacionamiento, un lote Para construir, ya ojo, aquí no es para comprar y vender Para construir, entonces tienes que tener un presupuesto para la construcción ¿Cuánto? La construcción de una casa de dos pisos con terraza Te sale aproximadamente 240 mil soles Listo, ¿y qué vas a hacer luego de construir la casa de playa en los condominios de Miami Beach peruano? Lo que vas a hacer es alquilarlo para generar un ingreso pasivo Recordarles que un ingreso pasivo es un dinero que te llega mes a mes sin que tú tengas que hacer algo por ello Solo esperar Es heredable si algo te pasa, si tú te mueres Lo heredan tus hijos, lo heredan tus padres, lo heredan tus familiares Ya, entonces es un patrimonio que te va a servir para toda la vida Pero que te va a dar dinero mes a mes Entonces, hay personas que están comprando sus lotes, sus terrenos en Miami Beach peruano Con la visión de construirlo para poder alquilarlo ¿En cuánto vas a poder alquilarlo? Dependerá, recuerda que en Casma tenemos sol todo el año Así que no es un problema como en Lima Que solo hay sol enero, febrero y marzo Tres meses en todo el año Acá le vas a poder sacar el jugo los doce meses del año Pudiéndolo alquilar entre mil y tres mil dólares por fin de semana O sea, te podría caer tranquilamente unos cuatro mil a doce mil dólares al mes Por el resto de tu vida Puedes usar diferentes sistemas para poder alquilarlo Tipo Airbnb Son lotes en casa de playa de lujo Porque están en un condominio exclusivo Ya, que van a tener todos los servicios básicos Tienen el famoso Club House Tres piscinas, áreas de deporte, área de parrilla Área para niños, área club social Incluso en cada lote, en cada casa de playa Va a tener su propia piscina Fuera de las tres piscinas que están en el Club House O sea, una locura total Es algo increíble Y tú tienes la oportunidad hoy de comprarlo a precio regalado Al 50% de su valor real ¿Por qué? Porque compras en pre-venta En pre-venta significa que estás comprando al 50% de su valor Luego de haber culminado las obras O sea, cuando se terminen las pistas, veredas, agua, desagüe, luz, jardines, piscinas Y la partida electrónica totalmente independiente Ahí el precio se dispara Se dispara actualmente en Tortugas Tú consigues el metro cuadrado a mil soles El metro cuadrado Inclusive ahora que estoy acá en provincia En Guari, por ejemplo Que ni siquiera es una ciudad así Wow En Guari está mil dólares el metro cuadrado Una barbaridad Estuve preguntando Así que olvídate Una de las inversiones más seguras que existe Es el sector de bienes raíces Pero no cualquier tipo de compra No es comprar un departamento Una casa O un lote en posesión No Es comprar con seguridad Con seguridad jurídica Con escritura pública Que tenga su propia partida electrónica En este caso Miami Beach Perú Es el proyecto más grande El más grande que se ha hecho en todo el Perú Porque son dos mil hectáreas Es una ciudad completa Y las obras terminan en tiempo récord Las obras del primer condominio Iniciaron el 15 de agosto de 2022 Y el 19 de julio O sea, 11 meses después Se va a hacer la entrega De todas las obras Pistas, veredas, agua, luz, desagüe Piscinas, absolutamente todo 11 meses después O sea, prácticamente en 12 meses Tú ya tienes la duplicación de tu dinero Pero lo más importante Ya puedes empezar a construir Tu casa de playa 6 meses después Tienes todo completito Y ya puedes empezar a alquilarlo Y empezar a recibir Ingresos pasivos Por el resto de tu vida Si quieres más detalles De cómo puedes ser parte Y aprovechar estas oportunidades Dale click a mi perfil A los enlaces que te voy a dejar Debajo de este video Si estás viendo esto en YouTube En la descripción de este video Visítame en la oficina Contáctate con Sofía Con la licenciada Sofía Para que te dé un soporte Y un acompañamiento Podemos hacer una videollamada Un Zoom Lo que tú quieras Recuerda No importa en qué parte Del Perú te encuentres Esto es para todos No importa si tienes soles Si tienes dólares Incluso si eres extranjero Hay extranjeros que están Aprovechando Invertir En este megaproyecto Y solo faltas tú Lo que sí tengo que advertirte Es que sí existe Un altísimo riesgo De perder Es inevitable Un altísimo riesgo De perderte esta oportunidad Porque el único riesgo Eres tú mismo Y si nada haces Eso obtendrás Nada Así que es momento De tomar acción Recuerda El dinero tiene que estar En constante movimiento Porque guardado Debajo de colchón O guardado en el banco Estás perdiendo Por la inflación Así que no lo permitas Sígueme Pero no me acoses